Las médulas. Resumido, es una mina romana de oro a cielo abierto. Más concreto es como deshacer una montaña para sacarle lo que tiene. Y sin querer, creas un paisaje espectacular. El sitio es alucinante. La obra de ingeniería una pasada. El entorno de la ruta corta, 3 kilómetros. Muy chulo. Pagar 5 euros por hacerlo con guía a las 11 de la mañana fue un error. Tenemos varias rutas. La más corta que te lleva hasta la Cubona y volver, tiene muchísima sombra entre castaños que introdujeron aquí los romanos. ¿Deberíamos tardarlos ya que no son autóctonos de aquí? El paisaje es muy chulo, pero el grupo muy grande. Y para rellenar el tiempo nos da explicaciones innecesarias y algunas de ellas imprecisas. Les sobran visitas. Ahorraros ese dinero. Ya sabéis que pasa con esto. No me queda a gusto y estoy pensando en hacer mañana la senda perimetral que parece la más típica de aquí. He contado 13 rutas en total. Creo que van de los 18 a solo un kilómetro. Así que tenéis para todos los gustos. Yo voy a matar la tarde al lago de Carucedo. Tenéis chiringuito, para bañados, césped, aparcamiento. El sitio está genial. Y en el pueblo panadería con cosas deliciosas. Y un lavadero muy chulo. El gran acierto del día. Junto al lago tenéis la casa del parque de las médulas. Creo que hay que visitarla antes de subir a verlo. Tendréis mucha información. Juegos para los niños. Y el chico que está allí me dio unos consejos estupendos para la ruta de mañana. Dormimos arriba para arrancar tempranito. El GPX os lo dejo donde siempre. Por las casas del pueblo podéis encontraros alguna cosa curiosa como este edizo. El lavadero del pueblo un poco extraño. Es de estos que tienes que estar de rodillas para grabar. Ya he visto alguno más así. No cogemos el desvío de nuestra ruta. Seguimos hasta el final del pueblo y subimos metidos por el bosque. Todo cuesta, pero muy bonito. En la subida ya tienes unas vistas espectaculares. Pero cuando llegamos a un camino de coches, nos desviamos un poco a la derecha para ir al mirador de las pedrices. Un panel informativo os hará entender un poco mejor el paisaje. La mina cesó su actividad a principios del siglo III. La vegetación ha crecido un poco desde entonces. Volvemos a dejar la ruta y llegamos al Alto de Rey y Giro. La palabra ya lo dice todo. Pero las vistas merecen la pena. Es una tortura decidir qué fotos o vídeos os ponga. La bajada tiene algunas cuerdas para sujetarte y alguna pendiente que necesita llevar cuidado para no darte un culazo. Al final de las cuerdas, a la derecha, tenéis una cueva de las provocadas por el agua. No hagáis como yo que la vi cuando ya estaba aquí. Vamos a encontrar unas cuantas más en nuestro camino. Seguimos por la cresta de la montaña hasta que llegamos a un vértice geodésico, con unas vistas de imparte. Desde aquí, por un carril de coches, bajamos al merendero del área recreativa de Campo de Braña. Tenéis sombra, mesas, paneles informativos de los canales romanos y la unión con el GR 292. Ya vamos por la senda perimetral y seguimos por un carril de coches. Intenté ir por el canal de Pena Escribida, pero no sé si lo hice bien. Podemos ver nuestro siguiente objetivo, el mirador de Orellán, un sitio al que se llega en coche, si queréis. Las vistas a un lado y otro son una delicia. Me quedé un buen rato dando vueltas. Siento no ser mejor fotógrafo porque veo que por muchas fotos o vídeos que os ponga, no soy capaz de enseñaros lo espectacular que es el sitio. O quizás sea porque madrugar te hace ver esto solo y se disfruta mucho más. O al menos, eso me parece a mí. Entrar a la galería, que son túneles de la red hidráulica de la mina, cuesta 3 euros. No abren hasta las 11 y son las 10 menos 20. Te podrás asomar a esta terraza. El camino de vuelta tiene mucha menos sombra, pero las vistas siguen mereciendo la pena. Un par de miradores a los que hay que desviarse un poco si queréis verlos. También encontraréis algún merendero, donde hacer un pequeño habituallamiento. Y los últimos metros serán por carretera hasta llegar a nuestro punto de partida. Iba a enseñaros el siguiente pueblo, pero es que lo que os enseña ahora va a quedar fatal. Así que os espero en la próxima. Besis. 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 Besis.